Para que vean tus compañeros, miren, aquí. Entonces, miren, es que hay aquí que está deprimida, va así. No lo puedo poner así, sino... Y para colocar estos electrodos, bueno, ya ustedes lo han encontrado, ahí te dice, miren, el blanquito, este es un toras, una parrilla costal. ¿Dónde va? Va al lado derecho. El negrito, estos son unos pega-pegas electrodos que se tienen que colocar. Y esto es una parte metálica. ¿Esto dónde va? Va al lado izquierdo. El marroncito va al centro. El blanquito, se lo han puesto muy acá, podríamos colocarlo en la parrilla costal mejor. Y el otro blanquito. ¿Estamos? ¿Y esto para qué me sirve? Esto recoge la despolarización del corazón. En una fibrilación, o en una taquicara ventricular, o en un ritmo normal, más de poco, la despolarización de las ferias miocárnicas, que son corrientes expresadas en milivoltaje y me lo conducen y me hace una gráfica, una curva. Entonces, ¿qué otras cosas tienen que conocer de que este paratito, si bien es cierto y benéfico para este tipo de actividades, pero también es un peligro y hay que tener cuidado porque me puede pasar corriente eléctrica? Puedo accidentalmente, sin querer, ¿no? Este, pasarle la corriente a la enfermera, al técnico, al interno, al alumno. Entonces, debo de tener cuidado en su manipulación. Entonces, debo de saber manipular, debo de saber que esto pasa corriente eléctrica. Luego tengo las famosas palas que están acá, ¿no? Estas palas son las que van a ir al pecho del paciente y por aquí se va a descargar la corriente eléctrica del paciente. Entonces, cuando esto está cargado, yo no puedo meter el dedo ahí, ¿no? Ni rozarlo accidentalmente, mi piel o cualquier parte de mi cuerpo, o de mi compañero, o de mi colega que estoy trabajando. Entonces, sé que esto debo de manipularlo con responsabilidad y con cuidado. Ese es el primer punto, ¿no? Acá, si ustedes ven, se dan cuenta, los mismos desfibriladores traen, coge acá el pulga, ¿no? Mire, aquí dice, ¿ve? En primer lugar, proceso manual. Uno, desfibrilación. Selección de energía. Dos, pulse cargar. Primero vamos a seleccionar con esta llavecita, qué cantidad de joules voy a dar a mi paciente. Después, pulse cargar. Cargar, aquí, cuando esto esté prendido, en la pantalla va a salir aquí una palabrita que dice cargar y voy a presionar el dos. Ahora tres, pulse cho, o sea, descargar. Descargar es con esto, cuando ya lo tengo, es colocado en el toal de mi paciente, con estos, pulse descargar con esto. Con esto se descarga, a ver, ahí dice una figurita triangular con un signo de descarga, de descarga de corriente. De hecho, con eso se descarga. O sea, no es solamente que yo coloque la pala, sino que tengo que presionar acá, ¿verdad? Que incluso en estas palas dice una vale esternón y la otra lápiz. A lápiz, línea, medio clavicular, quinto espacio interpuesto, ahí va, a lápiz. Y el otro al esternón, al centro, acá, no, un poquito tirado a la derecha. ¿De dónde está el espacio? Ya, un poquito tirado, incluso aquí me dan, coge por favor. No, no puede pasar, todavía ni lo prendemos. Mira, mira dónde está, vean, esternón. Acaso está el centro, está tirado a la derecha. Y el ápex está bien abajo, por lo siniestro. O sea, es una guía, ¿no? Que te sirve, que te dice, para alguien que no tiene experiencia, cómo lo va a hacer, leyéndolo. Y estos son los desfibriladores, digamos, clásicos. Porque hoy en día se facilita la vida con los DEA. Con los DEA son desfibriladores espontáneos, automáticos, que son más pequeñitos, que son cortátiles y que no tienen estas palas pesadas, sino solamente sus palas son autodecímicos. Y pega, pega, como si fuese un sticker en forma rectangular, ¿no? Y usted le saca y lo pega así, y pega acá, y esas son las palas. Y prende y el aparato solito le va guiando. Haga usted esto, identifique, es un ritmo, e-fibrilación o no-fibrilación, si te dice que no-fibrilación es esa historia, no-defibrilar te dice. O si te dice, e-fibrilación, vamos a proceder a preparar para una de-fibrilación, ¿no? Y ellos te dicen, ya, el aparato está cargado, ahora sí, retírense que vamos a de-fibrilar y el aparato solito de-fibrilación. Ese es un DEA, pero este no es un DEA. Entonces, en nuestros hospitales, al menos acá no tenemos, en el Ministerio de Salud, tenemos estos desfibriladores clásicos que necesitamos operarnos. el médico tiene que operarnos. Quien opera un desfibrilador tiene que ser el médico, ¿por qué? Por los riesgos que puede haber, ¿no? Bien, entonces, saco esto, y vamos, bueno, esto es una demostración. Conecte el cable. Conecte el cable de... No, esto ya lo hemos conectado. El de abajo, de repente. Claro, no tiene nada. No, no hay ningún tipo de ritmo, ¿no? Claro, por eso es... Claro, no hay nada. Conecte el cable. No, está conectado. No, acá también está conectado. Lo que pasa es que no tiene el radio. No, no hay dinero. Lo vamos a prender de nuevo. ¿Quién lo sabe? Conecte el cable. Lo da como desconectado. Pero ese no, doctor, el de abajo en todo caso. Resiste, resiste. Abajo te lo dice, ¿no? El de abajo se mueve. Ya, bueno, esta es una demostración, ¿sí? Entonces, esto lo dejamos ahí y vamos a prenderlo. Y ahí lo prendemos. Ahí está el manual, ¿sí? Y ahí está en derivada de dos, que también podríamos escoger cualquier otra derivación. De tres, abr, abl, abf, b, ¿no? B y esto es de las palas. Creo que no lo coloreo. Esto lo recogen las palas. Las palas recogen ahí qué ritmo es. Pero cuando no tengo B1 o D1, D2, que lo vamos a dejar. Bueno, ahí está el manual. Ahora, ahí está prendido. Ahora vamos a cargar el aparato. Doctor, ¿se carga así con las palas de la mano? Sí, sí. Pero lo importante es que no esté pegada. Porque si no me va a pasar, va a ser un puerto sin puerto. O sea, yo ahí, o también, pero muy buena su pregunta, porque también lo correcto sería que yo... Y la seguridad. Claro, sí, está bien. Que lo cargue así. Sí, estamos. Sino que ya yo tengo que preparar. Ojo, que cuando voy a desfriilar, se supone que ya hay dos reanimadores, dos recatistas. Y hay uno que mientras que está preparando el desfriilador, el otro sigue haciendo suerte básico. Sigue haciendo su RCP básico. No es que va a parar y todos se van a dedicar al desfriilador. No. El segundo rescatista está haciendo su RCP. Igual, 30 compresiones, dos ventilaciones. 30 compresiones hasta que uno tenga preparado y ya esté listo cargado, solo para descargar. En ese momentito, sí, el que va a desfriilar le dirá, voy a desfriilar y retírense. Entonces, se retira no solamente el segundo reanimador, sino todos los demás. Enfermera, técnico, otros médicos, alumnos, internos, residentes, todo se retira. No pueden estar así como ustedes ahorita ven. Con los cuadernos o con las manos en las camillas ni con el cuerpo. Nada debe de chocar al paciente. Ni siquiera el mismo reanimador. Yo no podría descargar así. Es incorrecto porque me va a pasar la corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, lo segundo, antes de cargar, se coloca un gel. Ayúdame. Presiona ahí. Y vamos a colocarle un gel. ¿Con fuerza? Eso es. ¿Vale? ¿Ya? Con uno no es suficiente porque ya lo sobamos. Ahí está. Entonces, vamos a cargar. Vamos a cargar. Ahí está. Hemos seleccionado 150 J. Ahora, ¿cómo cargar? Con esto, ahí me va a cargar. Cuando llegue 150 J, ahí está listo para descargar, para defrilar. Entonces, le digo, retírense, voy a defrilar y coloco esto en el lápiz y esto en el esternón. ¿No? Esta pala. Y descargo con esto. Uno, dos, tres. Ahí está. ¿No? Entonces, eso es lo que van a hacer cada uno de ustedes. Por favor. Deje ir. No pasa nada. No te va a pasar la corriente eléctrica porque esto de aquí es aislante todo esto. Pasa si colocamos acá el dedo. Pero ahorita yo puedo colocar el dedo, pero ya lo está cargado, ya lo destrugué. ¿Estamos? Ahí me hay un problema. A ver. Ahí está. ¿Preguntas? ¿Preguntas? A ver, hasta acá, alguna pregunta hasta acá. Nombre de la promo. Ah, pero es imposible que es monofásico o bifásico. ¿Qué es monofásico o bifásico? Este es un bifásico. Miren, ahí lo leen. ¿No? Teóricamente dice que el bifásico cuando tú haces la descarga, la corriente, esta corriente de acá viene acá. Ajá. Y esta corriente de acá se cierra en un círculo y durante el tiempo pequeño que está ahí, hacen así la corriente. O sea, disparen este lado, regresa y dispara. 150 voltios. Pero el monofásico es que te descarga una sola vez en un solo sentido y ya no te cierra el círculo. Dicen que el bifásico tiene sus ventajas por eso, pero bueno, lo importante al final es que tú hagas la descarga eléctrica. ¿Qué es lo que quieres hacer? Ordenar este ritmo caótico. Porque la fiebre y la acción es un ritmo caótico en donde todo el sistema de nodo sinusal, aurículo, ventricular, que dispara en ese orden, ¿no? Hasta la fibra de Purkinje, no hay ese orden. Cada quien quiere comandar. Una fibra es del lápiz, ellos quieren comandar y dirigir. Ellos quieren comportar como nodo sin auricular. De repente, otros grupos de filios musculares de la parte posterior del corazón, otros de la parte lateral. Cada quien quiere comandar y todo el mundo se contrae. Pero como todo el mundo se contrae, no genera una buena fuerza contractual. Ustedes saben que la unión hace la fuerza, pero como cada quien están desunidos, la desunión también significa que no hay fuerza, no hay bastante. Bueno, entonces, vamos a ver. No, ya no, ya no, ya no, porque tiene. Yo lo voy a cargar. No, no te preocupes. Es importante que lo pongas acá. Ya. Ah, ya, la derivación. La derivación estamos trabajando con la derivación de 2. Ya, pero no significa que solamente hay de 2, también hay de 1, hay de 3, hay ABR, 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 ABR. Bien, entonces vamos a cargar, ¿no? Yo te aviso. Todavía está en proceso de carga. Tenemos que llegar hasta donde el selector marca. ¿Cuánto marca el selector? 150 joules. Muy bien. Ahora sí. Sin coger... Sin coger acá, mira, esto es porque si no lo quemamos. ¿Entiendes? Entonces, vamos, despacio, tranquilo, primero sienta, ¿sí? Entonces, primero sienta. Muy bien, yo te ayudo. Ahí, sin coger los cables, como te dicen. Ahora sí, descarga. Vamos, y dices, retírense. Cuando ella descarga, lo retiramos todos. ¿Le descarga? ¿Sí? ¿No? Entonces, nos retiramos. Disculpe, doctora, no lo he visto. Ya, a ver, siguiente. Pero son 150. Vamos, me listo. No, 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 no. No, no, no. Eso te, te, esto de aquí, a un, a un personal de ese nuevo lo pueden matar. Lo lleva a un, a un ritmo de fibrilación. No, pero esto es en Jules, es otra, otra unidad. Sí. Es otro tipo, no es voltaje. Es que se descarga, ¿no? Sí, yo te voy a ver. Este es el descarga. Él le descarga, parece que fuera un poco más fuerte. Te, te bota. ¿Lo sentiste? ¿No? Entonces, vamos a cargar. No, pues, ¿qué vas a sentir? Pues, sí. Ahora sí llegamos 150, con tranquilidad. ¿Ya? Ahora sí, así también. Y ahora sí descarga. Aléjese. Listo. Claro, claro. O sea, tú, el mismo reanimador tiene que hacer esto, retirarse de la camilla. Yo no, yo no me puedo mirar, yo no puedo descargar así, porque me pasaría a mirar con él. Claro. Y con un pie adelante.